Hoy en este micro vamos a tratar de entender nuevamente un concepto que venimos trabajando desde hace mucho que tiene que ver con qué es memoria celular y en qué me puede ayudar en estos tiempos memoria celular bueno vamos a comenzar por el principio memoria celular es un registro que guardan nuestras células de todas nuestras experiencias vividas este registro queda almacenado en nuestras células nuestras células saben todo lo que pasó en nuestra vida todas nuestras experiencias y también guardan las experiencias de nuestros ancestros de cómo ellos lo han vivido y también la intencionalidad consciente o inconsciente que tenían nuestros padres para nuestro nacimiento ahora bien si está todo esto alojado también tiene que existir la solución para esto y el método con el cual yo estoy trabajando que es el método de memoria celular método don calves nos ofrece unas herramientas realmente maravillosas y vamos a hablar de esas herramientas que tienen que ver y que nos pueden ayudar muchísimo en estos tiempos las herramientas del método con calves están basadas en frecuencias de luz y de sonido es decir cuando el propio paciente puede entrar a sus bancos de memoria puede encontrar disparadores y hay puntos muchísimos puntos en nuestro cuerpo en donde vamos a encontrar esos que le llamamos bancos de memoria pero de esto no te puedo explicar porque es muy largo y el curso dura diez meses así que imagínate que es imposible explicarte lo en muy pocas palabras pero vamos a aprender hoy algunos recursos por ejemplo un recurso muy importante que podemos utilizar es colocar nuestras dos manos si que se conecten los centros de las manos si y que se toquen pulgar con pulgar y colocar así a la altura de nuestro timo a la altura de nuestro timo y dejar dos o tres minutos la cantidad de veces que haga falta la cantidad de veces que vos quieras durante el día donde está justamente el timo el timo está en un punto si si colocas el dedo pulgar en este huequito si y dejas caer el dedo medio si aquí abajo vas a encontrar que a la altura de esta almohadillita ahí está el timo colocando entonces tus manitos allí dos o tres minutos al día vas a lograr algo muy pero muy importante y lo puedes hacer la cantidad de veces en el día que quieras esto ayuda a mejorar la función del timo y ayuda también a mejorar todo tu sistema inmunológico es muy simple no tienes que hacer más nada que esto después le podemos agregar lo que tiene el sistema que son todas las herramientas de las frecuencias de luz y de sonido como te decía a las que le llamamos capelinas otro punto importante para trabajar es si dejas caer el dedo medio justo en el punto donde cae el dedo medio es la línea media si y la línea que cruza a la altura de los pezones allí si colocas tu mano si así en esta posición y te quedas en línea armonizada así vas a ver que vas a poder estar todo el tiempo que vos quieras con las manos puestas acá qué es lo que vas a lograr con las manos puestas allí en el plexo cardíaco es lograr que todo tu tu mente y tus todo lo que tiran tus pensamientos y todo lo que te tira este tu cabecita pueda bajar sí y puedas entrar en la frecuencia cardíaca porque el corazón puede muchísimo más empecemos a pensar con el corazón y te voy a dejar con una frase muy linda de nuestro sistema porque estamos en tiempos en donde creo yo que es el amor lo que tiene que reinar en estos tiempos es el amor lo que tiene que reinar tenemos que aprender los humanos a vivir en un lugar distinto y si querés lo puedes hacer con las manitos puestas en el plexo cardíaco o también las puedes poner acá acuérdate que acá dos o tres minutos y acá el tiempo que quieras la frase es imaginarte en color rosa yo esto te lo enseño siempre en mi página en hay un día y colocar las manitos allí se haga los ojos imagínate toda de color rosa y repetí el amor es la palabra mágica que te abre a la luz y repetirlo tres veces hasta el próximo miro